En el Borda, los locos reparten su tiempo en trautitos de madera y manguerazos de agua fría. Claro, en sus hogares todos los odontólogos se llaman Conchita. Mi nombre es Fernando Bogado. Bueno, hola, un saludo muy grande para las chicas del taller de poesía del Hospital Moyano. Mi nombre es Fernando Bogado y escribo. Y algunas veces sale muy bien y otras veces más o menos. Fernando Bogado, ¿algo más que vos les contarías a las chicas del taller sobre vos para que te conozcan? Sí, hace cinco años que estoy en el circuito, por ponerle un nombre, de poesía independiente, empecé con una editorial que se llamaba Casa Incendio de la Casa. Me desvinculé el año pasado y me fui a Brasil unos seis meses. Entonces volví y ahora estoy tratando de ver cómo puedo reinsertarme otra vez a leer y demás. Y estoy como, por lo menos siento que estoy como en una especie de etapa nueva. Estoy tratando de fundar una editorial nueva que se llama Punto Muerto. Y mi idea ahora es tratar de hacer circular no solo la poesía de Argentina, que particularmente de Buenos Aires, que digamos que siento que el circuito está demasiado metido en lo que se produce acá, sino también explotarlo y empezar a publicar libros de poemas de personas de otras partes de Latinoamérica y sobre todo tratar de hacer traducciones en portugués sobre todo para tratar de unir un poco más el continente en términos de lo que es poesía. Hablabas recién del circuito de poesía independiente. ¿Qué les contarías de eso a ellas? Y eso habrá empezado fuerte fuerte después del 2001. Posterior a la crisis hubo una situación dentro del mercado, que creo que habrá pasado cualquier pyme, digamos, que es que el precio de las materias primas y demás se disparó muy alto y muchas personas que estaban tratando de editar y demás tuvieron que recurrir a la forma que podían, en ese momento en particular, para hacer circular su material. Empezó en formato fanzine, con fotocopias y demás, y con el paso del tiempo hubo cierta profesionalización y ahora en la actualidad es una parte muy fuerte de la circulación de poesía en el sentido de que hay libros, hechos y derechos, trabajados por imprenta, hay circuitos, hay personas que van de un ciclo al otro. Ahora, digamos que hoy estaba hablando con una persona que me había dicho que el circuito de poesía independiente ya fue. Yo no sé si ya fue, yo creo que ahora estamos en un momento nuevo en donde hay que ver qué pasó con todo ese fuego inicial de empezar a publicar de la manera que se podía. Y creo que la instancia ahora es ingresar en circuitos un poco más restrictos para lo que es la poesía independiente, o sea, librerías y demás, y ahí es donde se nota realmente si lo que pasó fue un momento o si realmente hay un movimiento que va a perdurar y de acá a 20 años se va a hablar de la poesía independiente posterior al 2001. Yo apuesto por la última perspectiva. Yo apuesto que hay autores muy buenos que no solo están escribiendo ahora, sino que también están revalorizando el trabajo de poetas de los 90 o de los 80, y muchas veces de los 70 que no tuvieron tanta circulación o no ingresaron, por ejemplo, a la academia o instancias un poco más de oficialización. Particularmente, por ejemplo, yo siento mucha conexión con un grupo de poesía de mitad de los 90 que se llamaba Los Verbonautas, que los descubrí por haber participado del circuito y haber escuchado una vez un poema hasta el punto de que terminé, junto con la editorialista Cáceres de la Casa, se terminó editando un libro de uno de esos poetas y creo que haciendo circular una obra que es excelente y que no tenía circulación hasta ese momento. Creo que de acá, casos similares se pueden encontrar en cualquier editorial independiente y me parece que eso es lo importante. O sea, mostrar que con la fuerza propia se puede llegar a algún lado y mostrar también que esto no es un capricho de un momento nada más, sino que es realmente un movimiento de poesía que va a perdurar. El nombre del editorial, muchas veces pregunto si el arte, si la poesía ayuda a estar mejor o en un caso que a vos te haya ayudado a estar mejor. Pero asociado con esto, entonces, justamente, Cáceres incendia la casa. ¿Cuándo te parece que Cáceres incendia la casa? ¿Qué pasó? ¿Qué situación traerías que tenga que ver con eso? Mira, con la historia del nombre de esa editorial fue una cosa que le pasó a un chico que de verdad que se incendió la casa y circunstancialmente estaban buscando nombres y justo, no sé, puso una pava a calentar y casi se prende fuego. Entonces dijo, casi incendió la casa y quedó el nombre. Después fue como una especie de leitmotiv de lo que en ese momento hacíamos los otros chicos que siguen trabajando en la editorial y siguen trabajando muy bien son Sebastián Rellini, Juan Alberto Crassi y Juan Manuel Daza. Y creo que se tomó hasta el punto de que si íbamos por el circuito de la FLIA y demás que es la Feria Libre Independiente nos decían los incendiarios y demás como que estaba esa idea de que es verdad, nosotros tratábamos de producir poesía dentro del circuito independiente pero mostrando que estábamos afuera. Como no entrar en los vicios que pasan algunas veces cuando todo se hace muy gueto de que uno ve siempre a las mismas personas bueno, tratar de traer un poco de aire pero al mismo tiempo circular por el mismo circuito. Tratar de mostrar cierta profesionalidad que era lo que queríamos. O sea, se podía ser independiente y sacar libros no necesariamente fotocopias. Y a mí me parece que eso es circunstancialmente la crisis de la casa como tratar de llevar todo al punto límite. Y ahora con lo de punto muerto es una situación particular mía de que sentí que el año pasado en un momento que estaba medio en quiebre existencial, digamos una serie de circunstancias frases que leí y demás me indicaban que estaba como en un punto muerto. Y creo que algunas veces en términos estrictamente personales y que tienen que ver nada más con el trabajo del autor no tanto con la obra la poesía tiene esta posibilidad de plantear estas circunstancias y por lo menos trabajarlas en ese sentido. O sea, mal o bien trabajar con las cosas que nos pasan en términos de escribir es una forma de trabajar un material. Hay una línea muy tenue entre el autoanálisis en poesía y la poesía. Bueno, hay que saber manejarlo con prudencia porque tampoco puedo decir que la poesía va a salvar pero sí, la poesía permite acceder a ese tipo de cosas que muchas veces en la vida cotidiana en un trabajo formal y demás uno no accede o tapa y demás. O sea, la poesía tiene ese valor por lo menos en términos de lo que es insisto, lo estrictamente personal. En el taller una vez apareció un poema de Neruda y hablaba sobre la felicidad y nos surgió como pregunta para vos, ¿qué es la felicidad? Es un tema. Yo creo que la felicidad acá me apoyo en un costado un poco más teórico que es un teórico alemán que se llama Walter Benjamin que planteaba que el momento estético para decirlo rápidamente era precisamente solo un momento una instancia en donde todo se ponía en suspensión se reacomodaba lo que él decía el tiempo lineal es apenas un fragmento una cosa que reorganiza por un momento toda la vida yo creo que la felicidad si es que existe la felicidad estética es esa instancia en donde un poema puede hacer cerrar por un momento todo pero es apenas una instancia y lo que uno puede hacer después es tratar de ver cómo no sé si repetir la instancia pero cómo volver a esa especie de momento de plenitud que solo se puede dar en un solo momento uno puede leer un poema una vez en un momento determinado y que todo el mundo cierre bueno, eso para mí es una forma de felicidad pero el problema es que uno después queda enviciado y trata de recuperar ese momento y ahí es cuando se hace lo imposible de la poesía que es esa cosa que se puede repetir pero uno no lo puede controlar básicamente es Ollano, un hospital de mujeres y muchas veces también vamos buscando esto una mujer que vos rescates de tu historia de tu mundo del planeta y un porqué más allá de mi mamá a la que quiero muchísimo sí, rescato a mi mamá mi mamá es una mujer que siempre dijo que era muy madre muy esposa y demás se divorció de mi papá cuando yo tenía 13 años y creo que recién ahora mi mamá está viviendo su vida como tiene que vivirla o sea accediendo a sus gustos respetando sus deseos por eso banco mucho que esté en una relación y demás y siempre todo el tiempo es difícil plantearle a a los padres que uno se quiere dedicar a la literatura porque la primera impresión es te vas a cagar de hambre lo cual yo creo entender la perspectiva de los padres pero bueno también entiendo la mía y es lo que quiero hacer pero mi mamá siempre fue una de las personas que sin tener un amplio campo de lecturas y demás me apoyó en lo que en lo que en lo que en lo que a mí me gustaba de la forma en que pudo y a mí me parece que es totalmente rescatable y por eso por eso creo que una de las personas más importantes por lo menos en lo que yo escribo que es un tema recurrente también en mi pasión porque tengo muchos poemas sobre mi mamá es una de las mujeres más importantes de mi vida fija una palabra que vos le regalas para un poema me acuerdo a ver porque le escribí una serie pero le había puesto ah me acuerdo cuando era chico de que una persona había venido a pedir comida a mi casa y mi mamá agarró un repasador y puso dos tomates dentro del repasador lo cerró y se lo entregó a esta persona que lo único que quería era pedir comida y escribí un poema de eso y son una de esas imágenes que van a quedar en mi para siempre y creo que voy a volver de una manera u otra siempre a medida que vaya escribiendo sobre esa escena en particular cuando mi mamá fue o sea fue nutricia fue nutricia para otra persona y ese la cara del tipo cuando recibió los dos tomates no es increíble mi palabra es eso mi palabra es los dos tomates que le regaló esa persona gracias por acompañarnos no gracias a vos por favor y un saludo muy grande de verdad a todas las chicas del taller literario cuando murió mi primer perro mis padres para evitar mi tristeza consiguieron uno nuevo blanco con nombre de perfume inventaron una relación familiar entre mi perro muerto y el blanco mi nuevo perro dijeron que las marchas marrones que solo tuvo por un corto tiempo lo hacían hermano del atropellado por un auto mi perro blanco con olor a perfume de nombre que me salvó de la tristeza agoniza espero su muerte de momento a otro y sé por dentro que cuando suceda pasará a ser el último síntoma de la desaparición de mi mejor infancia mi nombre es Fernando Bogado de la desaparición de la desaparición de la desaparición Gracias por ver el video.